Aquí nada es casual. A esto que vamos a ver del Misha hoy, esto no es una casualidad. Y fíjate que precisamente el Misha suelta los pines con una pregunta muy específica que le hace Carlos Otero, a quien tengo que quitarme el sombrero, darle un aplauso, una ovación, levantarme y aplaudirlo porque le hizo... Pero ¿sabes qué? Que ya ha habido un precedente. Ya ha habido alguien que lo ha hecho. Ya se sabe que eso es lo que hay que hacer. Por eso fue que Carlos lo hizo y lo hizo muy bien. Sí, y lo más importante es que él pierde los pines con una pregunta muy sencilla. Tuviste que hacer alguna concesión con la dictadura para poder entrar a Cuba y volver a Cuba. Y se fue, explotó. ¿Por qué explotó? Porque no ha tenido que hacer concesiones. Porque si tú no has tenido que hacer concesiones, tú no explotas. Bueno, déjame relajarme y calmarme. Tengo un super chat. Tengo un super chat. Espinosa. Ay, no. Tengo un super chat de la más bella, la más grande, la modelo. La modelo VIP, la revoltosa de Milano. Mi vida, Ariane Machado, la bella, que dice felicidades, Liu, por estos dos años de maravilloso y duro trabajo. Te mereces todo lo bueno que está pasando. Y más abajo todos los comunistas y clarias muertas de hambre. Vamos por más apoyando siempre la causa que es la libertad de Cuba. Esto es fuego hasta el final. Yes, baby. Gracias, mi reina. ¿Verdad? Ok, que hoy cumplimos dos añitos este show. Hoy cumple dos años de haber salido al aire. Y voy a aprovechar y te voy a decir eso también, Liu. Gracias por, tú sabes, siempre persistir, por ser un ícono también de la libertad para nosotros. Tú sabes, tú has sido una inspiración para mí y para mucha gente. Has estado contra todas las adversidades que te ha puesto la vida y has estado ahí al pie del cañón. Eres una fucking dura, my friend. Y estoy muy orgullosa de ti, muy, muy orgullosa de ti. Te mereces todas las bendiciones del mundo. Y este show va para arriba y gracias a ustedes y gracias a la unión que hemos logrado de gente buena. Así que hay todas esas gracias a ti también. Gracias, mi amor. Tan bella, tan bella, por favor. Mira, vamos a ver lo del Misha. Y yo dije al principio del programa que iba a tratar de mantener la elegancia y todo eso, pero no prometo nada. Yo voy a tratar de mantenerme bien porque además no puedo alterarme nada. Pero yo no sé si Dania va a poder. No, porque yo ya me alteré y no pude soltar todo lo que estaba dentro de mí. Tú suéltalo porque puede haber personas que no hayan visto esto porque esto ya es el epítome. Tú sabes, de la vergüenza, del asco, de la cobardía, del arrastrismo. Quieres ver una lombricón siempre arrastrar, aquí la vas a ver ahora mismo, convencido en humano, que no es tan humano. Porque si tuviera las características mínimas de humano, no hiciera las cosas que hacen. Entonces, nada, vamos a ver esto, vamos a ver esta gran vergüenza. Y a partir de hoy auguro y le pido a las personas de aquí que por favor eliminen la música de estas personas. No las vean. Cada like, cada view, cada hearing, cada concierto, cada dólar es un voto de ustedes de que esta gente se lo merecen. Y nosotros los ponemos ahí a ellos. Son unos malditos payasos. Y por gente como él, todas estas cosas que se están haciendo se siguen atrasando y se siguen cuestionando. Y ellos son los que dividen. Ellos son los que crean toda esta confusión entre la gente que piensa que es que hay alguien abusando a alguien. Y es simple. Pero por gente hipócrita como esta, por gente que tiene estos tipos de ataduras y de compromisos, están, por Dios, por debajo de todo lo que te hace hombre, la vida es muy real. Entonces, estas son estas personas. Así que empecemos a coger responsabilidad del poder que nosotros le damos a esta gente. Y nosotros, la gente con vergüenza, no otra gente, no convencer a la piedra que no tiene solución y que no va nunca a pensar como nosotros. No, es nosotros que tenemos poder. Porque yo le di poder a Michal, yo escuché sus canciones, yo tenía sus canciones en mi Spotify, yo lo ponía en mi fiesta, en algún momento fui a un concierto. ¿Ves? Pero ya hay un momento que se dice ya no más. Y la vez que lo vi fue la vez en el concierto de la diosa, que desde ahí lo vi a cagaito, cagaito, cagaito. Y lo quito por salir de ahí. Porque la diosa significaba otras cosas, pero a él le hacía falta salir ahí. ¿Ves? Son gente oportunista, hipócrita. Así que miren esto. ¿Y ustedes me decían? Ya no voy a acertar más. Suéltalo, suéltalo, mi chucho. Suéltalo, mi chiche. No te oigo, no te oigo, no te oigo. No, no te escucho. ¿Y esto por qué se me muteó? Ya, ahora, ahora. Vamos a poner el video y recordarles a todos que este clip, agradecerle a Carlos Otero que lo puso en su canal de YouTube, La Hora de Carlos Live, ¿ok? Búsquenlo, La Hora de Carlos, que transmite el lunes y jueves. Hoy, precisamente, transmite Carlos su directa con Kaylin. Así que vayan para allá para que apoyemos a Carlos, que esto, la verdad, es que se lo debemos a él. Se quedó espectacular. Carlos, es la segunda vez que le haces esto a alguien. Hay que decirlo. No me acuerdo la otra vez con quién fue, pero también hubo alguien que le sacó los pines. Bueno, y esto pasó en Toro Loco, el programa de Toro Loco, que se transmite en Mega TV. Miren aquí lo que sucedió. Y ahora vamos a pasarlo una vez completa, ¿verdad? Y después lo desmenuzamos. Mira aquí. Tú tuviste que hacer alguna concesión con la dictadura para poder regresar. No hubo que hacer ninguna concesión. Yo fui y me dejaron entrar. En Cuba se habla menos de política que aquí, bro. No, no. O sea, señora, en Cuba se habla menos de política que aquí. Usted es equivocado. No sabe. Yo no tengo que vivir en Cuba para saber lo que pasa en Cuba. No sabe. En Cuba se habla un cuento. No se habla menos de política que se habla menos de política. No sabe. Usted no sabe de la política de Cuba. Déjame explicarte. Me voy a quitar la rapa. Mira, usted no sabe de Cuba. Me da mucha chance. Déjame hablar. No sabe. No, no, no. Ustedes, camarero. Pero si nos sentamos aquí a hablar del disco. ¿Para qué ustedes me hablan a mí de Cuba? Si ustedes saben la posición que estoy yo, a mí no me interesa nada de eso. Óyeme la taja que voy a echar. A ver. Mire, señora, usted, ni remotamente, sabe lo que me ha pasado. Usted vino aquí a los Estados Unidos con 16 años y fue hace 14 años. Correcto. Usted no sabe nada de Cuba. Usted lo que ve, lo que le pone, lo que dice. Entonces, Cuba, explícamelo tú que la conoces. A esa señora, mira, no sabe a la inteligente. No sabe a la tienda de a mí, no está a la inteligente. Que usted no me conoce de ninguna parte. Yo hoy vengo con lo que me da la gana, igual a lo que me da la gana a mí. A mí no me importa que te parezca. Donde quiera que me sienta, para que ya lo pongan donde quiera. Donde quiera que me sienta. Que no entiende lo que me está diciendo, voy a calentar el programa. ¿Qué sabes tú de Cuba que lleva 14 años aquí? ¿Qué sabes tú? Es cuento nada más. Píngueme a mí eso, señor. Oigan esa perra conmigo, caballero, que soy un loco. Ay, te lo meto loco. Dime algo. Dime algo. El perro que más ladra es el que menos hace, es el que menos muerde, es el que menos nada. Ese tipo es un mojonero, así mismo un mojonero, además le diste la mente. Es un mojonero, es un asco. O sea, gente como él, son las que tienen todavía toda esta tela, así en el teatro, esta fachada, de que todo está bien, de que todos vamos, de que todos venimos, de que todos viajamos, de que todos tenemos visa, de que todos somos Cuba, todos somos libres, todos viajamos. ¿Entiendes? Entonces, eres un perro animal al final, ¿entiendes? Y un monigote de ellos. Y todo ese tamaño que tienes es por gusto. Eres un perro penco, con todo ese perro tamañón que tienes es un penco, ¿entiendes? Y eres un perro de la gente, a la gente es a la misma, que sigues aplastando. Tú le estás dando a la gente pan y cinco, tú mismo, ¿entiendes? No eres solamente el que le aguanta la pata a la vaca, eres el que le está metiendo el cuchillo. ¿Qué te quieres hacer ahora el víctima, el víctima? No, pero además que él, a ver, el Misha es como la representación de la peor parte de la sociedad cubana, ¿no? Que es incapaz de tener una conversación con alguien que piensa diferente. Y esto es un tema que me interesa mucho, porque a mí hay gente que me ha acusado, no, si yo no pienso igual que tú, tú dices que voy a ser comunista. No, yo no tengo esa posición, yo aquí incluso no bloqueo prácticamente a nadie. Tiene que ser alguien con muy mala entraña, pero incluso los comunistas, las claras comunistas vienen aquí y hablan y dicen, viva Canel y todo eso, y yo no los bloqueo. Ahora, lo que sí hay que hablar, un par de cositas que él ahí dice, que él es siembra, es siembra. Primero, explotaste, Misha, cuando te dicen si tuviste que hacer una concesión para entrar, una concesión para la dictadura, si la dictadura te pidió algo a cambio. Y es obvio que te pidió algo a cambio porque explotaste con esa pregunta. Fíjate que tú hubieras podido decir ahí tranquilo. No, la verdad es que no, chico, a mí nadie me ha pedido nada. Yo entré y la verdad es que me han tratado súper bien desde el principio. Mira qué clase de respuesta, pero no puedes dar esa respuesta porque no es verdad. ¿Entiendes? Desde que entraste, te cogieron y te metieron para cuartico y te dijeron lo que tenías que hacer y que decir. A cambio de, a cambio de dar tu concierto en Cuba y poder hacer y cobrar los precios. No sé si viste el show de Ayer de Alex, pero puso los precios del Misha por fiesta privada. Si él va con la banda, 50 minutos son 8 mil dólares en Cuba. Entonces, para que a ti te permitan hacer todas esas cosas, es obvio que la dictadura te pidió y te exigió algo a cambio. ¿Verdad? Ese es el primer punto que queda demostrado. Porque si no, no explota. ¿Entiendes? La otra cosa que él le va a decir ahí, que es una mentira gigantesca, es que en Cuba se habla menos de política. Amor, ¿pero cómo tú me vas a decir que en Cuba se habla menos de política? Si en Cuba, cuando tú tienes 5 años, desde los 5 años tienes que decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Cómo tú me vas a decir que en Cuba se habla menos de política? Si en Cuba el cubano, precisamente, no quiere saber nada de política porque está hasta aquí de la política. Es que el cubano es política y me cago en la leche por todavía tener que seguir repitiendo la definición de política. Y la política es la necesidad y tu deseo de querer cambiar alguna póliza o algo que está alrededor de tuyo o en la sociedad o en donde tú vives. Y no hay cubano que no se levante todos los días y diga, manda esto, ojalá esto fuera diferente. Ya eso te hace política. Cuando quieres cambiar las cosas alrededor tuyo y de eso, para cambiar eso, tienes que cambiar las pólizas, exigir tus derechos. Esas leyes están creadas por algo, pero no están impuestas. ¿Ves? Eso todo existe, eso ya está ahí. Pero te quitan esas necesidades básicas para que todos los días tengas que entretenerte buscando el agua, el pan, teniendo esto. Es que todo eso es política. La gente te dijo que nada de eso es política. Cuando tú te sientas a quejarte del agua, de la luz, por eso es que hoy no protesto. Hay gente que dice, no están pidiendo libertad. No importa, están pidiendo luz. Pedir luz es pedir otra compañía telefónica, competencia, libre mercado. Digo, otra compañía eléctrica. Están pidiendo, exigiendo un servicio que ellos están pagando y que le están cobrando carísimo. O sea, la protesta por la luz me sirve. Porque es una protesta contra la dictadura. Es una protesta contra la falta de libertad, contra la falta de libre mercado. Entonces todo eso me sirve. Todo eso es política porque todo lo que te rodea es política. Pero además es una gran mentira porque los comunistas, bueno, ahora Canel ha sacado una directriz que hasta las MIPIMES tienen que hacer comité de base de la juventud y del partido. Dime algo. Chúpate esa, chúpate esa. Entonces dice el hombre. Ella que vas arriba y te metió un toquín para abajo. Dime algo. Y dice el hombre que no, que no se habla de política en Cuba. Claro, él está tratando de decir que la gente en Cuba, en la calle, pues habla menos de política. También es real porque tienen, como dice Daniel, que están persiguiendo el pollo, hacer cuatro horas de cola en un lugar para coger el pollo. Después caminar 300 mil cuadras para llegar a otra tienda donde le venden el aceite y hacer otras cuatro horas de cola para poder llegar al aceite. O sea, ubícate que tú para hacer una compra, que tú aquí en cualquier parte, bueno, ya yo la hago hasta online directamente, en cualquier parte, vas en un lugar, llenas tu carrito y te vas con tu compra de los 15 días de la semana, del mes, de lo que te dé la gana a ti. El cubano tiene que pasarse 24, no, 48, 72, una semana para reunir la mitad de las cosas que tú compras en una hora en cualquier mercado de este país. El cubano se mete una semana para reunir la mitad al mismo precio. Si la dictadura hubiera estado desde el principio, estaríamos en taparrabo todavía. ¿Entiendes? Si nosotros no hubiéramos tenido nuestro, 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 ya no, nuestro avance hasta nuestra colonización, si fuera por el comunismo, lo que nos hubiera, lo que nos hubiera hecho desde el principio, hubiéramos estado en taparrabo todavía. La otra cosa que dice él, que es otra línea de mensaje de la dictadura, eso es un mensajito a pecho. Usted no sabe nada de Cuba. Usted no sabe nada de Cuba porque usted vino para acá con 13 años y usted fue la última vez hace 14 años. Entonces usted no sabe nada de Cuba. Misha, no hay que estar en Cuba para saber lo que pasa en Cuba. Hay cientos de cubanos todos los días en las redes sociales protestando por algún problema en Cuba. Hay cientos de youtubers en las calles de Cuba grabando lo que está pasando en tiempo real. En las tiendas, en la, en el transporte, en los hospitales. Tú no tienes que estar en Cuba ni haber ido hace tres días para saber lo que está pasando en Cuba. Porque lo ves en las redes sociales, amor. Esto no es la época de hace 30 años que tú no te enterabas. Aparte, eso lo convierte en más hipócrita todavía. Porque si tú eres el que te está ahí codiando, yendo todos los días a ver la miseria, ¿entiendes? Porque si no fuera por eso, estuviéramos pensando que el planeta todavía es plana. Tenía que haber gente que tenía esas necesidades cubiertas para sentarse a mirar y contemplar el universo. Pero es que si no tenemos tiempo para cubrir esas necesidades básicas, no podemos nunca avanzar, no podemos pensar en qué vamos a hacer cada día para superarnos, en cuál va a ser nuestro investment, las vacaciones, el esto. O sea, no existe. Han truncado todo. Y tú, su perro grandón por gusto, ves, es el que estás ahí metido, ahí con toda la gente. Tengo dólares, tengo dólares, canto. ¿A quién le resuelve? ¿Y qué? ¿Qué haces ahí? ¿A quién le resuelve, mijo? La gente tiene que irse para su casa sin luz, sin nada y sin comida. Que el alimentante le cayeron unas libras de comida con la música que tú cantaste. Denso eres, muy denso eres. Y además diciendo que él no puede vivir sin el público cubano, que él no puede, que imagínate. Y en la vida real, él no está cantando para el público cubano. Yo no lo veo en Artemisa. Él cantó en Hawái con Yomir y en Artemisa por 20 pesos la entrada o gratis. Él no ha hecho eso. Él está cobrando durísimo sus presentaciones a fiestas privadas y a los generales y a los siglos generales. Porque tú me vas a decir quién va a pagar 8.000 pesos por una fiesta. Eso es canela, machi, etcétera, etcétera, a los que están pagando eso. Obviamente. Él dice otra cosa que es... O los culos rotos de aquí que mantienen a la familia para que sigan especulando. No, no, pero yo dudo que nadie va a pagar 8.000 dólares desde aquí para que Pepa, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene medicina, que no tiene nada, primero le compre una planta eléctrica antes de pagarle un concierto de micha, la verdad. Eso se lo están pagando los comunistas. Los comunistas, los dueños de negocio en Cuba, esto no se lo está pagando Miami. Por eso es que él no está en Miami, Dani, ubícate. Él no está en Miami porque él no vende tickets en Miami, como no vende Lenier, como no vende ninguno de ellos. Que al principio la gente se piensa como que wow, mira, el Tiger lleno, el Tiger también está muerto. Y eso es algo que yo estaba diciendo al principio del programa. Aquí lo que yo estoy viendo es que ahora el líder de los cobardes y el líder de los comunistas, de los artistas comunistas ya no es el Tiger, porque el Tiger está tan desprestigiado, a pesar de que hasta Lola lo quiso levantar su perfil y tratarlo como si fuera alguien que valía la pena seguir y admirar. O sea, de ahí se acabó, ya se acabó todo. Pues obviamente el Tiger, con todas las causas que tiene, todos los arrestos, todo, todo, todo lo que está pasando, pues obviamente ya está desprestigiado completamente. Entonces tienen que coger a otro y han cogido a Misha para eso y él se está dejando coger por el money, porque aquí en Miami no hace money y está en Toro Loco para promocionar su concierto. Y ahí voy, porque ahí él dice en otro momento del video, óyeme, ¿y por qué si yo vengo aquí a hablar de mi concierto? Ustedes me preguntan de Cuba. Si ustedes saben cómo yo pienso, ahí hay varias cosas importantes. Primero te preguntan de Cuba porque tú eres cubano, tú no eres chino, tú eres cubano. Y cuando tú dices, tú no sabes nada de Cuba, explícanos qué es lo que pasa en Cuba. Tampoco quiso explicar. Y lo otro es que dice que ustedes saben cómo yo pienso. Es decir, que sabemos que eres comunista, ¿no? Porque Enrique Sante, no sé si lo viste, le dijo, yo soy un vago, a mí no me gusta trabajar. Claro, por eso eres comunista. Porque los vagos son los que son comunistas, que quieren vivir de lo que le dan, que no quieren competir, que no quieren sudar y luchar, ¿viste? Y que no quieren llegar aquí a esforzarse. Y aquí tú no tienes cabida porque tú tienes que competir con una pila de artistas que tienen más talento que tú. Ah, no. Son mejor personas que tú. Oh, por favor. Pero ampliamente, ampliamente. Gracias, Eli. Me parece que tengo muchos comentarios que mandó, que estaba felicitando por el aniversario del show. ¿Por qué me hablan de Cuba? Y lo otro es que le dice a la señora, usted no sabe lo que yo he pasado. Cuéntalo. Y cuando ella le pregunta, cuando ella le dice, a ver, pero cuéntamelo tú. No te vas la inteligente, dice, porque le viró la pregunta para atrás. No, si yo no sé nada de Cuba y tú eres el tipo que sabe todo lo que está pasando en Cuba. Cuéntame tú, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Qué es lo que tú has pasado? No, pero el ofender, que es lo primero que hace la gente. Son faltas de respeto, que no le enseñaron ningún tipo de educación en su casa. Y no tienen explicación, empiezan a gritar o empiezan a ofender. O sea, es simple, es cosa de niños. O sea, la gente que no evolucionó, se quedó en esos tipos de actitudes en las que no puedes discutir más allá, en las que no tienes ningún tipo de poder de raciocinio, ninguno. ¿Entiendes? Pero eso lo están mirando ellos como diciendo, ¿y por dónde lo voy a coger? O sea, ¿de qué forma yo puedo tener una conversación realmente, tú sabes, descifrante de algún tipo de algo? Con este señor no hay forma. Es un mequetrefe, es una piedra, es el cuento que tengo que decir, cuando estás hablando con una piedra para, porque las piedras no hablan, las piedras no resonan, ¿entiendes? Es una piedra, entonces eres la gente que le tienen que meter los perros de eso, y por eso es que lo tienen así. Totalmente. Porque la gente que hace eso como él, son la gente que más lo tienen así, mira, cogido. Y los más pencos, y los que más la gente sabe cómo manipular, literal. Los conozco toda mi vida. Y además, fíjate que él ahí no se mete con Carlos Otero, él se vira para la mujer. Imagínate tú que poco hombre al final, ¿entiendes? Es lo que te digo, no hay principio ninguno, no hay nada que tratar de razonar con gente así, simple. Es solo una buena plataforma para seguir demostrando a la gente que todavía está mareada, a la gente que todavía quiere ir a ver a sus conciertos y consumir su producto, que es una plasta de mierda, y la gente que está alineada con la causa y con todo esto, tiene una decisión muy importante que hacer. Y ya, es eso. Y esa es parte de nuestra responsabilidad hoy por hoy con esta gente, es eso. Tiene que poner su dinero donde se merece, donde la gente se merece. O sea, no puede ser que sigamos alimentando a los descarados. A los descarados. Porque, ¿por qué Misha viene aquí y va a toro loco? ¿Por qué se expone? Dice, donde quiera que me inviten voy a formar esto y voy a calentar. Bueno, amor, no te van a invitar a más ninguna parte. No, aparte, aquí la gente ya está alineada. Ya Alex Otaola creó un precedente en el que no se la van a dejar pasar. No se la van a dejar pasar. Y ya Carlos ha demostrado que él está alineado con esta causa. Carlos no es Alex, sí. No. Carly no es esta gente. Carlucho. Entonces ellos se pintan porque ya han estado acostumbrados a ir a estos programas mucho siempre a lavarse la carita. Con agua y con jamón. ¿Entiendes?